del 13 al 15 de noviembre se llevará a cabo la versión número 17 del sevillaz este año debido a la pandemia se realizará de manera virtual hola a todos los sevillanos que están conectados a esta hora con jch yo hoy vengo por aquí desde la casa de la cultura con mi jazmiro hacerles una invitación muy especial este fin de semana desde el viernes hasta el domingo 13 14 y 15 de noviembre vamos a estar de nuevo de fiesta musical desde la montaña del valle del cauca empieza sevillaz la versión número 17 de este evento que se realiza todos los noviembres aquí en la casa de la cultura este año por supuesto ya todos sabemos que por motivos de la pandemia y de la situación que estamos viviendo va a ser virtual y el jazz va a llegar hasta sus casas y hasta sus salas la invitación es para que nos conectemos a través de facebook live vamos a hacer transmisiones en las horas de la noche y también algunos talleres y algunas transmisiones en hora de la tarde yo los invito a que nos sigan en las redes sociales de sevillaz de la casa de la cultura arroba sevillaz y fundación casa de la cultura para que puedan ver toda esa programación estén en su casa listos este año nos ha acompañan ocho agrupaciones de diferentes partes del país está la woman jazz project en un proyecto de mujeres muy talentosas que nos va a acompañar group out el colectivo de música carlos pino que es un sevillano que vive en eeuu ya hace muchos años y nos envía su concierto carlos pino group entonces hay muchos motivos para no perderse sevillaz y este año tenemos un momento muy bonito porque hay que aprovechar la virtualidad también para mostrar todo lo bueno lo bonito que tiene sevilla para cuando podamos volver a encontrarnos tenemos una feria de emprendimientos sevillanos que va a estar transcurriendo durante las transmisiones mostrando un poquito de esos productos y de esos de esas empresas y esas marcas sevillanas que de jóvenes emprendedores que están poniendo la cara y alistándose para que el turismo y la oferta en sevilla sea mucho más llamativa cuando la gente pueda venir a visitarnos al igual que en el pasado festival bandola el auditorio de la casa de la cultura se transformará en un estudio de televisión para llevar el sevillaz a todos los dispositivos bueno ya pasamos por el festival bandola que fue una experiencia grandísima para nosotros como equipo de gestores y de productores de festival entonces teniendo esa experiencia tan linda esa compañía tan bella que tuvimos de todos ustedes quisimos hacer un formato parecido para sevillaz obviamente con los colores distintos que tiene cada evento este año vamos a transmitir desde aquí de no es desde nuestro estudio casa de la cultura y los anfitriones de este evento vamos a hacer el grupo bandola entonces en vivo el mono la nena el negro ana fabián juan pablo mauro vamos a estar interactuando con ustedes sevillanos que van a estar en sus casas nos van a estar enviando fotos nosotros vamos a estar hablándoles contándoles presentando cada grupo desde aquí y como el grupo bandola no es un grupo de jazz entonces vamos a invitar a dos agrupaciones de los ocho conciertos dos conciertos van a ser en vivo desde la casa de la cultura el grupo group out de cali y el trío el lec trío que es del quindío entonces el sábado va a suceder esto que son dos grupos en vivo desde la casa de la cultura y viernes sábado y domingo estaremos los bandola como anfitriones abriéndoles la puerta virtual de nuestra casa de la cultura para llegar a sus casas si usted no se quiere perder otro de los importantes festivales que se realiza en nuestro municipio debe seguir las páginas del festival sevillaz y de la fundación casa de la cultura jch noticias en el mundo y su belleza encuentras todo lo que necesitas para verte y sentirte hermosa maquillajes y productos para el cuidado capilar facial y corporal de las mejores marcas y a los mejores precios visítanos en la calle 52 número 49 50 enseguida de la epsa servicio a domicilio en el 312-883-1985